Muy buenos días, queridos parroquianos de Parroquia Virtual Venezolana y de las redes sociales. Este domingo es el domingo del Señor que levanta a Lázaro. Estamos ofreciendo una misa en la cual estamos honrando, uniéndonos a los médicos unidos venezolanos que defienden la salud y la vida de tantos que sufren en Venezuela. Y además del foro penal venezolano. Abogados que están frente a tanta injusticia y tanto dolor defendiendo los derechos humanos, especialmente de los torturados y los exiliados. Recuerden la misa este domingo a las 10 de la mañana por nuestro canal de YouTube Parroquia Virtual Venezolana, domingo 21 de marzo.